hola bienvenidos nuevamente a este video tutorial donde hoy vamos a ver algunos algunas recomendaciones algunos ítems para acelerar darle un poco más de rendimiento de liberar la memoria de su windows vista ok el primer paso vamos a ir a my computer vamos a señalar el local disco la unidad se vamos a hacer un clic con el derecho y luego un clic en izquierdo en propiedades vamos a entrar aquí en la solapa herramienta tools y luego aquí en de fragmentar por defecto viene señalado esta opción que es la que de fragmenta de fragmenta automáticamente la unidad cada cierto tiempo vamos a sacar el check marque y le vamos a dar un clic en ok la vamos a dejar sin el check marque le vamos a dar luego ok luego vamos a volver a entrar aquí en la en el local dice en propiedades nuevamente y para eso vamos a sacar el check marque que por defecto viene aquí donde dice index disk driver for phaser searching o sea esto lo que hace es indexar archivos para la hora de la búsqueda local pueda tener un rendimiento más rápido pero con o sin este check marque la búsqueda va a funcionar igual así que vamos a sacar este check marque que por defecto viene así lo vamos a quitar lo vamos a aplicar y luego le damos ok bien después de bien luego entraremos a hacer el tercer paso donde va a ser aquí en control panel vamos a entrar en la opción que dice windows defender luego entraremos aquí en la en el ítem que dice tools y luego en options opciones y vamos a quitar el check marque que dice que escaneará automáticamente y estará encendido a la hora de estar detectando si tiene o no tiene antivirus esto de por defecto no nos hace falta le sacamos el check marque le damos un clic en save continuamos y ese vendría a ser el tercer paso bien volvamos de vuelta aquí bien entonces para este segundo perdón hasta para este cuarto tips vamos a entrar en control panel vamos a ir a user account vamos a entrar aquí donde dice encender user account control o apagarlo vamos a hacer un clic ahí turn off user account control o off o turn on damos un clic continuamos justamente lo que vamos a desactivar es el uac que acá tanto que queremos entrado en todos o ejecutar algún programa nos está preguntando si queremos acceder por eso nos quita recursos y podemos desactivarlo de esta manera vamos a sacar un vamos a sacar el check marque que se encuentra aquí bien vamos a quitar entonces el check marque vamos a darle ok y le vamos a poner que reinicie luego bien vamos a cerrar bien seguimos con el próximo paso vamos a ir nuevamente a control panel vamos a entrar aquí en programs vamos a hacer un doble clic luego vamos a hacer un clic aquí en este ítem encender o apagar opciones de windows damos un clic bien vamos a esperar que no cargue aquí todos los recursos bueno aquí lo tenemos vamos a sacar un check marque donde dice remote differential compression ya que eso no nos va a hacer falta si no tenemos ni estamos usando una conexión remota a intranet lo podemos sacar le damos ok vamos a esperar que ese que esta opción termine de configurarse normalmente si en cuanto estemos desmarcando las opciones que estamos mostrando puede que se demoren algunos minutos dependiendo tienen que esperar y en otras tal vez le pida que haga un restart para que guarde los cambios en este caso vamos a continuar esperando que termine de hacer este cambio bien seguimos con el próximo paso vamos a entrar nuevamente a control panel vamos a ir a sistemas system vamos a entrar aquí donde dice advanced system setting esta opción puede tomarla como a usted le parezca en caso de que este es el restaurador de windows en caso de que usted esté experimentando con su computadora o normalmente pueda tener algún inconveniente esto puede ayudarlo a recuperar su última información correcta en el sistema pero esto ocupa varios recursos y pone un poco más lenta también a su computador vamos a entrar en system property y luego en system protection vamos a esperar que cargue esto aquí y podemos sacar este checkmark y luego asegurar que si queremos apagar el system restore vamos a dar un clic y luego vamos a dar un clic en aplicar vuelvo y repito esto es optativo damos un ok aquí cerramos aquí bien continuamos con el paso número 7 vamos a entrar aquí en start nuevamente hacemos un clic en run vamos a escribir ms config y luego vamos a dar un clic en ok bien una vez que estemos aquí vamos a hacer un clic en la solapa startup vendría a ser esto inicio de windows los programas que van a iniciar cuando enciendan su sistema en este caso pueden sacar todos menos el abg podemos sacar windows defender cámara monitor quicktime estos son programas que este no lo voy a sacar microsoft windows operating system si el windows live messenger el google update y este tampoco lo voy a sacar simplemente los que ustedes conozcan que son programas que usan como messenger o algún otro programa que estén usando automáticamente que arranquen cuando su sistema se enciende sacan todos esos checkmark que luego le dan aplicar y luego le dan ok bien hasta aquí llegamos hasta siete pasos útiles para acelerar y liberar este recurso en su windows vista luego haremos otro video con otros cinco o seis pasos más para esta misma aplicación gracias hasta la próxima no 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 no